Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader aseguró que este paso es fundamental para la reactivación de la economía. La firma del reglamento de aplicación de la ley número 47-20 la encabezaron el presidente Luis Abinader y dirigentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada. El mandatario invitó al sector privado a presentar iniciativas que contribuyan a cerrar la brecha en materia de infraestructura, transporte y otros sectores de la economía. El reglamento que hoy estamos promulgando establece un esquema ordenado, eficiente y transparente del proceso de presentación de iniciativas, su evaluación, declaración de interés público y proceso competitivo para su adjudicación. Asimismo motivó a los empresarios a invertir y a hacer propuestas. Nos hacen falta más y mejores carreteras, más y mejores acueductos o plantas de tratamiento, entre otras infraestructuras. Ya estamos preparando todo lo necesario para recibir iniciativas privadas para la construcción de la autopista de Lamba, que permitiría llegar de Santiago a Puerto Plata en tan solo 25 minutos y de Santo Domingo a Puerto Plata en dos horas. El empresariado consideró que la iniciativa no solo garantizará la seguridad jurídica, sino que acelerará los procesos para la inversión. El mundo enfrenta la mayor crisis sanitaria de su historia reciente y nuestro país no está ajeno a sus efectos. Y aunque la salud sigue y seguirá siendo la prioridad, también debemos mitigar el efecto económico y social. En tanto que el director de las Alianzas Público-Privada, Simon Friu, reveló que ya tienen varios proyectos en carpeta. Hago el compromiso que desde la Dirección General nos encargaremos de promover y regular las Alianzas Público-Privada de manera ordenada, eficiente y transparente. El gobierno busca que los empresarios inviertan en conjunto con el sector público para ahorrar costos y buscar soluciones a la situación sanitaria que afecta al país. La Alianza Público-Privada involucra varios sectores de la sociedad dominicana. Regreso contigo al estudio. Desde el Palacio Presidencial, nuestro compañero Juan Francisco Herrera.